El partido no me ha sacrificado, pero tampoco me he inmolado. Es un ejercicio de responsabilidad que tiene más que ver con el egoísmo bien entendido que con el heroísmo. No es un acto heroico, no. Simplemente es un acto egoísta si es que el egoísmo es tolerable. En alguna de sus acepciones creo que esta que voy a compartir con vosotros se aproxima mucho a la realidad. El egoísmo que te permite seguir tranquilamente. Cuando uno pertenece a un colectivo tiene que saber que esa pertenencia implica renunciar a una parte de tu libertad individual. Esto es así. Lo contrario es no tener sentido de pertenencia ni sentido de militancia. Y ese interés colectivo hay que anteponerlo al interés individual. Por los nuestros, por mi secretario general, que ha tolerado cuatro años terribles, cuatro años en los que ha tenido que compartir espacio, estancias y episodios cotidianos con un apestado. Yo, con una persona cuya sola compañía contaminaba yo y que a pesar de eso me ha llevado en la lista autonómica, en un puesto de enorme privilegio y me ha ratificado en todos los cargos orgánicos que venía desempeñando en el partido. Javier López Marcano es absolutamente consciente de que en su vida política no ha hecho nada indigno de él ni de los suyos. De eso soy absolutamente consciente. Pero a mí no me es dado controlar las decisiones de los demás que se producen en unas circunstancias, en un espacio y en un tiempo. Quiero decir que Javier Marcano ha sido mi mejor consejero de todos los que he tenido en el periplo en el que he tenido responsabilidades de gobernar, que son 16 años. Que Javier Marcano, su vida política no acaba aquí. No acaba aquí su vida política. Porque todo esto escampará en algún momento. No ha habido caso Marcano con relación al partido. En ningún momento tiene el apoyo del partido. Ha tenido y tiene el apoyo mío. Y lo que ha hecho, lo que ha hecho Javier, lo ha hecho voluntariamente porque tenía que hacerlo, porque es un hombre de partido, como lo hubiera hecho yo. Sin ningún tipo de presión. Cosa que cuando alguno me preguntaba, pero ¿y Javier se va a ir? Javier era lo que tiene que hacer. Como lo haríamos todo. Y como ha hecho. Por lo tanto, Javier, muchísimas gracias. Javier, en el tema del Racing, lo que ha hecho es ejecutar con otro miembro del Consejo de Gobierno en aquel momento, el señor Agudo, una orden de intentar salvar al Racing y liberarnos de algo que nos venía pesando y que estaba a punto de desaparecer. También se sabrá, porque hemos tenido que aguantar cuatro años, el gran fallo del Gobierno actual, más que fallo casi parece premeditadamente hecho para perjudicar al actual Gobierno, al que entra ahora y sobre todo cuando estamos en la oposición para acabar con nosotros, es que no ejecuta el cobro del tercer pago del señor Alí, que suponía que al no pagar el tercero, simplemente reclamando la devolución de las acciones a coste cero, volvían al Gobierno de Cantabria. No es así. No lo hicieron. ¿Para qué? Para que todo eso cayera sobre nosotros. Ahí sí que puede haber un presunto delito. Ahí. Todos estos juicios han originado la ruina de Marcano, porque se lo ha pagado él. Ni el partido ni ningún dinero público. Mientras que tirar con pólvora ajena es muy fácil. Me gustaría, y lo vamos a sacar cuando yo llegue, cuánto ha costado el ir a por Marcano a los ciudadanos de Cantabria. Y va al Supremo y les mete un palo que sería para sonrojar a quien hizo ese auto. Porque para condenar un Supremo en costas ya tiene que ver mala leche en quien recurre.